Sin embargo, Arturo Sanoval también ya escribió una historia desde sus inicios y no ha sido nada gratis. O sea, ha sido muchos años de estudio, mucha preparación, mucho talento, porque también el talento viene. Ya nace la persona con el talento, pero hay que pulirlo, hay que estudiarlo. ¿A qué se debe más? Yo no, yo no, yo no, o sea, no le doy mucho crédito a esa palabrita del talento, porque eso es una palabra tan... No, 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 yo no diría eso, es una palabra tan ambigua, una palabra tan difícil de medir. Yo sinceramente le doy muchísimo más crédito a otra palabra, que es la dedicación. La dedicación, el amor, el respeto que le tengas a la música, a tu carrera, a tu profesión, al público, tu disciplina, esa pasión que realmente se requiere para ser un artista extraordinario y no ser un artista del montón. Porque para tocar como quiera siempre hay lugar. Yo creo que para tener una carrera exitosa, pero una carrera con méritos merecidos, pues se requiere todo esto que dije anteriormente, esa disciplina, esa dedicación, esa seriedad en cuanto a practicar, a prestar atención a todos los detalles, realmente estar enamorado y apasionado por lo que uno hace. Eso hace la diferencia. Y el talento, cuando yo empecé, te lo digo por experiencia propia, cuando yo empecé en la música, cuando era un muchacho, en el pueblo donde yo crecí, lo único que encontré fue opiniones horribles de gente que trató a toda costa por desanimarme y todos me criticaban, pero fuertemente de que yo no tenía ningún tipo de talento, que nunca iba a dejar en ninguna parte y que no tenía musicalidad alguna, que tenía el oído cuadrado, toda esa serie de cosas a mí me lo dijeron mucho cuando niño y lo escuché muchas veces. O sea que pensando en eso, acorde a la opinión de todos los músicos que me rodeaban, yo no tenía ningún tipo de talento, ninguno, y de cierta manera lo metí. Al principio a mí me era difícil, no como decía este señor hoy que decía que se puso la trompeta, y decía, pa, no, yo me puse la trompeta, y decía, pff, que eso sonaba horribles, y me costaba trabajo entender el ritmo, el club, el club es imprescindible que tú conozcas la cuestión de la clave, en cuanto a la música, yo nunca entendí nada de eso, pero lo que sí tenía adentro era que mi intención o mi deseo era que yo no tenía otra alternativa, no tenía otra opción, que yo quería dedicarme a la música. Nunca me pasó por la mente desarrollar ni estudiar otro tipo de carrera, y hasta hoy nunca me he arrepentido. Siempre quise ser músico, siempre quise ser músico, y de alguna manera también he sido una prueba de que nadie puede decirle a un joven o a un niño, nadie puede determinar qué tipo de talento o qué cantidad de talento tiene ese niño, solamente Dios pudiera decir eso. De ahí en fuera, la mente humana, el desarrollo que un ser humano es capaz de forjar en su vida, no se puede medir, nadie tiene la capacidad de poder predecir qué desarrollo va a tener una persona. A lo mejor uno que tú piensas, porque yo he conocido mucho de jovencitos, ay, pero qué talento, mire qué bien toca, y después se quedan tocando a sí mismos cuando tienen 80 años. O sea que no desarrollaron absolutamente más nada, porque a lo mejor tenían cierta intuición natural cuando eran jovencitos, pero eso hay que desarrollarlo, porque eso cuando tienes 10 años es muy bonito, pero ya cuando tienes 30 ya no es tan bonito, y cuando tienes 45 ya es bastante feo que sigas tocando así. O sea que todo es relativo a la vida, y considero y estoy convencidísimo que lo que al fin de cuentas va a cambiar tu desarrollo, tu historia, es tu dedicación.